entrevistas cubrimientos y mucho más aquí en zona captiva escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como zona captiva visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba zona captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com hola qué tal amigos de zona captiva soy felipe carrillo sean bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo un nuevo episodio recuerda que nos puedes escuchar también a través de las plataformas de podcast de tu preferencia y hoy me encuentro con dos invitadas santandereanas conocidas como la familia recocha ya tenía atrás ya he tenido el placer de entrevistar a alexa torres y tengo la oportunidad de entrevistar a kimberley contra ella bienvenidas chicas gracias muy amable por estar acá y regalarnos un espacio claro bueno chicas ustedes son conocidas en redes sociales por la familia recocha eso dicen sí bueno ahí es relativo quiere más recochera entre las dos sí yo creo que yo y ella me tienen un concepto amargada junto con toda la familia pues me toca soy la hermana mayor ellos quieren tomárselo todo con recochita por ende toca ser serios obviamente que entre las dos o sea no o sea entre las dos tú pero de todos los hermanos sería como johnny es mi hermano y maya es como que no ella también es loca pero es que le gana johnny le gana ok bueno chicos que cenamos recientemente una canción las dos juntas un consejo efectivamente eso se basa en como una hermana mayor a través del amor y el cariño que le tiene a su pequeña hermana le cuenta un poco sobre cómo es la experiencia de enamorarse por primera vez ya que ella lo está experimentando y es que te hace ese consejo ese consejo ahí no súper bien ella siempre guiándome por un buen camino siempre dándome consejos siempre siempre dándome cosas ahí la verdad siento que me sirve mucho maya también te da consejos tú ser tu papás claro maya también me da consejos aunque y es que la cara es que las dos me dan consejos diferentes entonces ella dice como de que no lo haga y maya dice si lo haga no o sea no 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 porque ella me dice como no lo haga en cambio y me dice ella me puede decir que sí pero entonces me dice como de que que no tengo que hacer que si tengo que hacer ella lo toma como más tranqui y ella lo toma como más y mis papás pues claro yo saben todo el tiempo dándome consejos eso sería como hágalo pero sin que mis papás se enteren ojo maya bueno chicas quiero preguntarles una cosa y es que como ha tomado el público esa canción de un consejo hay un consejo le encantó a todos nuestros fans a nuestras seguidoras primero que todo querían escuchar aquí a la hermanita que tengo presente ya que sería su primera vez en debut como cantante entonces por ese lado ya teníamos ganado una ficha y después vamos con una canción romántica de niñas obviamente nuestro público es así no podemos irnos con un perreo súper intenso y más teniéndola ella tú te imaginas algo así no eso aunque hubiera pegado los papás no dejan hubiera pegado más fallamos eh no mentiras quería algo dulce pero próximamente no ay sí no sí no con ella no ella tiene estrictamente prohibido esas canciones hasta que tenga 18 ah bueno pero por eso por eso más adelante me tengo prohibido a Nuel y Bad Bunny a ella no jajaja jajaja bueno tu experiencia como en la música Kimberly porque nos estaba diciendo Alexa que es tu primera vez ya Alexa ya ya la he entrevistado con su anterior versión canción perdón pero a ti es la primera vez que te tengo aquí bueno mi experiencia con la música ha sido súper bonita la verdad es si me ha tocado un poquito duro pero he mejorado a base del tiempo y pues nada espero la verdad es ser una artista súper reconocida que yo sé que Dios te va a ayudar y lo voy a hacer amén chicos ustedes estuvieron en México cuéntenme mis experiencias de grabar con los chicos con Yolo ah bueno tú tuviste la oportunidad de conocer a Yolo sí ay no fue súper bonito la verdad es eh fue como que eso vimos súper nerviosa súper la verdad los a Yolo ganándolos a tu demasiado la verdad los mira desde que está pequeña yo los conozco por su trayectoria y Yolo es otra vuelta lo que pasa es que mi novia está presente entonces uno ya no puede ir más allá no mentira es como nivel de de su carrera admiro mucho todo lo que ha creado mi novia por favor jajaja vueltica amor jajaja jajaja bueno eh que más hicieron en México están nominados estoy nominados en los 6 Dios qué ha pasado con ellos bueno en México eh es otra otra dimensión diría yo en todo tipo en la cultura en la identidad y demás no nos gusta mucho el picante no somos fans ay ya sos primordia ay no ay no amigo jajaja pero como que nos fuimos adaptando al entorno donde estábamos lo manejan todo muy diferente las redes sociales no pude ver cómo es el tema de la música pero aprendimos eh descubrimos y nos abrimos a nuevas personas Kimberly hizo contacto con unos amiguitos muy queridos eh bueno hice contacto con los picos la verdad son unas excelentes personas ellos incluso eh nos invitaron a su casa a grabar grabamos súper chévere grabamos unos retos que termino un poquito mal porque me tocó reformar la ceja pero uy sí y nos invitaron a su concierto en Puebla y la verdad estuvo súper súper bien la verdad me encantó demasiado bueno vamos a hablar de los serios qué pasa con ellos con quién con los serios ustedes no estaban nominados ah pero no en los serios es a los íconos a los íconos esos son acá en Colombia ah eso fue que estuvieron allá para estar nominados sí allá era como una especie de pre reunión ok para ver si quedábamos quedábamos y acá en Colombia es que se van a realizar ay pues acá en los serios yo también pensaba lo mismo no sé pero pues próximamente no pero es que así uno se abre la cancha uno va a mirar cómo es la vuelta y demás y ya después llega uno con las noticias nuevas bueno y como familia con quién les gustaría colaborar como familia recocho obviamente con con los grandes youtubers eh Yolo Aventuras con eh Carlos Sillos con cuando vuelva Kimberly Loaiza con quiénes son cómo se llaman los tres hermanos es eh cuáles bueno con ellos mismos ya ok con mucha gente grande chicanera no los chicanera no esos son otros ah este no son tres ay esos sí son tres esos pero vieja guardia o vieja guardia no ok bueno quién sabe verdad quién los escarches eran o no pero son buenos también ok a mí me gustaría que los montañeros también también sería buenísimo claro los montañeros chévere bueno y aquí en Colombia los polinesios ah los polinesios me hubiera dicho los que tenía en el calle hospital ah bueno ay ellos sí yo también los polinesios muy chiquititos o sea son gente que de esa edad tan corta han creado cosas grandes por eso yo ya le inculgo mucho como que ahorita es el momento de trabajar de hacerle de mover redes y después descansar porque para descansar los muertos y bueno oye mira me gusta esa frase para descansar los muertos ahorita trabajar y me gusta algo de ti Alexa no quiero hablar de otras cosas sino lo que me gusta de ti es que eres como emprendedor y desde pequeña eh has como impulsado a tu familia has ayudado conocemos la historia de tu familia todo y pues has sacado un eh familia adelante prácticamente sí ha sido eh difícil pero fue algo que si me dieran la oportunidad de volver al pasado lo lo repetiría mil veces porque han dado unos frutos increíbles en cada miembro yo siento que cada uno de ellos se hizo mejor persona en todo el sentido mis papás mis hermanos incluso esto va ya para generaciones porque ya tengo un hermoso sobrino que se llama Maxi y ya él tiene algo cultivado muy lindo yo espero que el día de mañana pues no no quiero echar nada en cara ni humillaciones yo jamás les digo es que usted por mí es lo que es no son palabras que salgan de mi boca pero que no sé si llegan a ser más grandes que yo que es lo que siempre les inculco tengan presente que mi hermana eh me ayudó sí perfecto chicos de verdad hablemos un poquito también de lo que viene para ustedes dos Kimberly vas a cantar nuevamente otras canciones sí claro próximamente voy a estar sacando otras canciones y bueno Alexa y cuáles serían mujer bueno pues ahorita tengo una que se llama mi primer beso ah Dios mío escándalo y ya yo soy eidando porque yo trabajo también con ella en esa parte yo la ayudo en todo digo bueno ahí obviamente hay que darle un beso a un niño y ella y yo no háseme alborote aquí esa actuación y ella ya estaba así ya ya juraba que iba a dar un beso con lengua y ella juraba juraba y yo ole es un piquito y ella que se me voltanYes á ay que por cierto me dijeron que ya tenía el niño y no me la ha gustado es un actor mono ojos verdes chicos yo creo que me regalé un pedacito de un consejo por favor el micrófono dice no le temas al cambio de lo desconocido la paciencia es clave y madura es requerido siempre date a respetar cuidando tu dignidad porque el príncipe correcto te esperará ahora que hago con este sentimiento tranquila no corras tómatelo más lento y ahora como le hago yo si para todo hay solución siento mariposas se acelera mi cora chicas me regalaron sus redes sociales claro que si para toda la gente acá es una reactiva que nos siga en nuestras redes sociales a mi como Alexa Torres Contreras en todas y a mi como Kimberly Contreras muchas gracias gracias a ustedes chicas de verdad por hacer parte de Sonacatía por estar conmigo por permitirme conocerlas bueno a Alexa ya pero pues a Kimberly no yo creo que la vez que pasaba que yo la vi no sé como que me dio nervios saludarla la verdad es que ella tiene una cara es que ella tiene una cara intimidante no yo era como que le doy como como que no le da pena le da pena pero ya ya está aprendiendo a soltar sí yo también soy aprendiendo a soltar ¿ah sí? no se nota pero ¿y cómo estás en televisión? como apareces en cámara ay arrecho te voy a soltar te voy a soltar o sea claro a ustedes nos vemos en la siguiente con otro invitado especial así como fueron nuestras chicas gracias entrevistas cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com